El presidente Sánchez me dijo que el Partido Popular iba a perder las elecciones. Es verdad que se nos dijo que no íbamos a ser capaces de ganar unas elecciones y que el Partido Socialista iba a volver a ganar unas elecciones. Bien, esto es lo que han dicho, pero los españoles han dicho lo contrario. Los españoles nos han dado un triunfo electoral, un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas. Y también los socios del gobierno han perdido escaños y han perdido votos. Estamos, pues, ante un nuevo ciclo político. Estamos ante una nueva responsabilidad que la asumimos con humildad y con sentido de Estado. Es evidente que los muros han perdido y los puentes los vamos a volver a construir. Es evidente que el discurso del miedo no ha funcionado. Es evidente que hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Efectivamente, esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. Y ¿sabéis qué? Siempre, siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. Es verdad y acabo que, en este caso, hemos ganado las elecciones generales del 23 de julio. Pero ahora hemos ganado con mayor diferencia, cuatro puntos de diferencia al Partido Socialista en las elecciones europeas. Por eso digo, no solamente vamos a ganar las elecciones generales, sino que vamos a gobernar después de las siguientes elecciones generales. Muchas gracias.